¿Puede acompañarme a casa? ¿Dónde vive? En la calle Jefferson, en la antigua casa Parrish. ¿Esos niños son suyos? ¿Un niño y una niña? Dios mío, ¿qué les ha pasado? Suba, se lo explicaré por el camino. ¡Dios mío! Está bien, quédatelo. Tenemos que ir a esa casa. ¡Suscríbete al canal!